Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana les traigo un libro que decidí traer como reseña específica al canal. Primero porque hay mucho que decir sobre él y no me iba a dar un video de resumen de lecturas. Y segundo por lo polémico del personaje al que retrata. Es una biografía pero también es una autobiografía y me estoy refiriendo a Limono de Manuel Carrere. Comencé a leer este libro casi de casualidad porque me llamó la atención la tapa. Y bueno, no tenía idea quién era este personaje que retrata el libro. Pero decidí arriesgarme ya sospechando que se iba a tratar de una biografía. Y al leer el prólogo, desconfiada de si me iba a gustar este libro, me encuentro con un hecho que nos relata Carrere que es el asesinato de una periodista rusa que es disidente de la política de Putin, que la asesinan en su casa en Moscú. Y a raíz de este hecho es que Carrere tiene que ir a investigar a Moscú, lo envía a una revista, a hacer reportajes y a conocer y hablar con el entorno de la víctima. Y fue en este contexto que le hablan muy bien de Limono, alguien que él conocía pero que consideraba un fascista, un delincuente y le asombró escuchar buenas opiniones. Así fue como comenzó la idea de escribir esta biografía que está muy bien documentada que no solo es una biografía de un personaje que es muy conocido en Rusia pero muy desconocido en Occidente sino que además es una autobiografía porque Carrere con su forma tan magistral de narrar se va abriendo hacia los lectores, nos va contando partes de su vida y lo que le generó este poeta y escritor ruso en su juventud. Nos cuenta hechos de su infancia y su adolescencia, nos habla de su timidez, de sus temores, de sus fracasos y sus ansias de triunfar. Es muy interesante. Todo esto lo va mechando con etapas de Limonov en su vida. En el caso de Limonov, no fue su talento literario lo que me impresionó en primer lugar. El dios de mi juventud era Nabokov. Necesité tiempo para que me gustase la prosa franca y directa del poeta ruso y sus modales debieron de parecerme un tanto relajados. Lo que contaba, es decir, su vida, me produjo más efecto que su modo de contar. También nos vamos a enterar de que su madre era historiadora, especialista en la historia de Rusia o como también se le llama sovietóloga o kremlinóloga. Y bueno, de esta forma el libro, además de lo que les dije que es una biografía y una autobiografía, también es un recorrido por la historia de Rusia. Sobre todo explica las posibles causas de la caída de la Unión Soviética, el régimen y el rol que tuvo Gorbachev en todo esto, de Yeltsin, la política de Putin, ni que hablar. Pero también algo que fue muy instructivo para mí fue la descripción que da de la idiosincrasia o de los caracteres del ser ruso, del pueblo ruso, las diferencias con Occidente, esa imagen de rudeza, de piel curtida, de la idea que más vale ser temidos que amados. Bueno, todo esto Carré lo describe de forma majestuosa. Es increíble como escribe, me encantó. Es una simbiosis entre historia, política y la cultura del ser ruso antes y después de la disolución de la Unión Soviética. Es un libro que a pesar de ser una biografía es sumamente atrapante por la forma en que está narrado, por la vida del protagonista, que es una vida de película, una vida que si quisiera ficcionarse, como dice Carré en una entrevista, no podría asignarle tantos cambios y tantos giros a su vida porque no sería creíble y la ficción requiere verosimilitud. O sea, a ese punto es de extravagante y excéntrica su vida. Pero además es una enciclopedia de literatura rusa clásica y bueno, de otros autores que yo no conocía tanto, que les voy a dejar en pantalla por si hay alguno que no conozcan, les sea de utilidad. Pero es impresionante la cantidad de libros y autores que cita, el rol que jugaron en la historia, sobre todo algunos autores rusos que fueron disidentes de la Unión Soviética. De hecho, Limónov también fue disidente y tuvo que exiliarse. O sea que te lleva a conocer el underground literario de la Unión Soviética, de Nueva York, de París. Es impresionante. Y es imposible imaginarse lo que fue la vida de este escritor, de este personaje. Un inconformista, un transgresor. Fue un gran representante de la cultura del rock. Un adicto a la moda. Un sastre. Un poeta, mayordomo, indigente. Además activista político, fascista y comunista. Miren qué mezcla. Opositor de Yeltsin y de Putin, pero que también odiaba a Gorbachev por su simpatía hacia Occidente. Fundador del Partido Nacional Bolchevique, un partido que evidentemente unía rasgos de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Fundador del diario Limónka, que significa en ruso granada en mano. El Partido Nacional Bolchevique, que estaba fundamentalmente integrado por jóvenes desesperados, jóvenes que habían tenido una infancia durante la Unión Soviética, que recordaban con nostalgia, y que bueno, ahora el partido les daba sentido a su vida. Fue finalmente prohibido este partido disuelto, y Limónov fue detenido por el gobierno de Putin. La parte en que nos relata el tránsito de Limónov por las distintas prisiones y su vida como prisionero no tiene desperdicio. Bueno, en realidad nada tiene desperdicio en este libro. Está dividido en nueve partes, que cada una de estas partes corresponde a un capítulo en la vida de Limónov. Limónov comienza en Ucrania en 1943 con su nacimiento, su juventud, sus primeros amigos, sus primeros pensamientos. Luego ya sigue en Moscú, que es donde se hace un poco más conocido, donde se pone en pareja con Ana, que es una dependiente de una librería, en donde le dan trabajo como vendedora ambulante. Después se traslada a Nueva York con su pareja de entonces, Elena, y acá es donde se van a dar los sucesos más polémicos de su vida, que van a dar lugar a la trilogía llamada Edward en América. Esta trilogía está compuesta por el poeta ruso Prefiero a los Negrasos, que es el título vistoso con el que se vendió en Occidente, pero que él escribió como Yo soy Edichka. Luego el segundo libro fue Diario de un fracasado y el tercero fue Historia de un mayor romo. Luego va a escribir acerca de su juventud en Retrato de un bandido adolescente y en Historia de un canalla y posteriormente va a escribir La gran época. Obviamente luego de publicarse el poeta ruso Prefiero a los Negrasos viaja a París y allí empieza una época mucho mejor de su vida, donde ya es más reconocido, donde causa cierta simpatía entre los intelectuales. Y el libro va a ir transitando en la vida de Eduard Zabienko, luego también de su regreso a Moscú después de 20 años de irse, el reencuentro con sus padres, la participación que tuvo en la guerra de los Balcanes al lado de los serbios, disparando con una ametralladora, que fueron imágenes que salieron en un documental de la BBC y que hicieron que el autor, que Carrere, al ver esas imágenes se sintiera tan defraudado, decepcionado, que dejara el libro en pausa durante más de un año. Y no defraudado desde una óptica moral, sino como bien dice Carrere en una entrevista, que les voy a dejar en la descripción, defraudado por el ridículo que hizo en ese momento, disparando hacia Sarajevo, haciéndose ver al lado de un líder serbio, hecho que causó repudio en los círculos de amigos parisinos y también en las editoriales que dejaron de llamarlo. Bueno, un personaje ambiguo y polémico por donde se lo mire, que es muy desagradable la mayor parte del tiempo y que Carrere elige porque a pesar de no haber sido un personaje tan trascendente, sirve de todas formas para retratar la historia de Rusia y algo que me gustó mucho es que lo hace de forma muy honesta, todo el tiempo conversa de alguna manera con el lector, nos transmite sus inquietudes para retratar a este hombre que en muchas ocasiones le generan repudio, pero también nos cuenta abiertamente lo que admira de él, qué facetas rescata y con cuántas cosas se sintió él identificado desde una visión de mundo totalmente diferente, occidental, de una familia burguesa, de una posición política muy distinta y sin embargo conmueve leer cuánto los une, las conclusiones a las que llega Carrere, incluso nos cuenta una entrevista que tuvo al final con motivo del libro, imperdible, leanlo, y al final del libro hace una comparación entre Limonov y Putin que es realmente invaluable. Les recomiendo mucho la lectura del libro, que no tengan prejuicios como tuve yo cuando me enteré que era una biografía, cómo muchas veces nos parecemos a quienes consideramos nuestros enemigos. Bueno, leanlo es una maravilla. En definitiva, un libro que puede ser disfrutado tanto por quienes leen biografías como por quienes prefieren no hacerlo, porque como les digo, reúne varias cosas en un solo libro, también es ideal para quienes disfrutan las autobiografías porque este libro te permite conocer muchísimo de Carrere y también para quienes les gusta la política y quienes están interesados en saber más de la Unión Soviética, de los motivos de su caída. Desde una visión de alguien que tiene una madre historiadora y que conoce muy bien y que ha estudiado muchísimo la historia de Rusia, tiene una visión muy particular acerca del rol que jugó Gorbachev, pero además es un retrato magnífico de la sociedad post-Segunda Guerra Mundial. Y bueno, llegó el momento de despedirme. Espero que hayan disfrutado de este video. Déjenme en los comentarios si les interesa este libro, si piensan leerlo, si ya lo leyeron o si tienen algún libro del estilo para recomendarme. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en un libro más cerca.